cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá enseñanzas del maestro pero h palabras tiernas hacen llevadera la carga si como le decía alguien a otra persona dime lo mismo pero más suavecito dime lo mismo pero más suavecito envíe tarjetas a la mayor cantidad de gente envié mensajes a veces hay mensajes que reconfortan mucho no no hagas visitas ni diálogos con la televisión encendida hace poco vi a una persona dándole capacitación a otra y mientras la otra trataba de entender que le decía el profesor entre comillas este profesor se dedicaba a chatear en su celular daba la indicación y a chatear en el celular absolutamente increíble no claro que se trata de este tipo de personas que no han entendido ni entenderán que lo que hay que hacer no es una venta sino un cliente quien tenga una empresa de lo que sea no debe hacer venta sino hacer clientes ahora un experto mundial de servicio al cliente que se llama por fin dice que sólo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales en eeuu se hizo una un estudio que demuestra que un cliente insatisfecho con un producto con un servicio le cuenta a 10 personas más acerca de la mala experiencia en colombia no le cuenta 10 sino a 20 y hay otra cosa que es dramática y es que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual y otra cosa importante es que en estos momentos se necesita mucha creatividad se necesita buscar alternativas se necesita algo que he reiterado muchas veces frente a los problemas enfocarse en la solución y no en el problema es dramático por ejemplo dramático la manera como las empresas invierten para conseguir nuevos clientes y dejan perder los clientes y muchos es que eso está demostrado lo que pasa es que hay gente que no lo entiende pero eso está completamente demostrado los estudios dicen que el 70 por ciento o más de los clientes se pierden por mal servicio por ejemplo por mal servicio telefónico por mal servicio de los vendedores lo que digo siempre es que los empresarios siempre saben cuántos negocios hacen pero nunca saben cuántos negocios pierden y hay empresarios que dicen pero yo para qué capacito esas personas y después se van de la empresa a esas personas esta reflexión lo único peor que le puede pasar a una empresa que capacita a su personal y luego se vaya es que no lo capacita es que no lo capacita y se le quede los empleados mal capacitados empleados sin actitud empleados sin aptitud empleados sin capacitación sin motivación pueden llevar a la quiebra una empresa y usted puede tener la certeza absoluta si es empresario empresario para mí es el que tenga un el que venda el solo o tenga un asistente o tenga 10 empleados o tenga 500 si usted es empresario y que lo que está tratando de hacer su competencia es quitarle a usted los clientes que tenga pero la mala noticia es que no quiere quitarle los peores clientes que usted tenga cuando no hay clientes peores hay clientes que compran menos lo que quiere la competencia es quitarle a sus mejores clientes eso es lo que quiere la competencia y entonces estos son momentos de flexibilidad momentos de mucho estudio momentos de mucha investigación antes se decía el pez grande se come al chico hoy se dice el pez más rápido se come a los demás antes se decía camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ahora camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y al otro día amanece muerto pesquino la competencia es muy muy fuerte y hay que buscar alternativas y hay que saber qué es lo que está ocurriendo por dónde es que está ocurriendo qué está pasando con sus clientes cada vez cada vez es más difícil cada vez la competencia es más fuerte cada vez es más brava hay que aprender de marketing digital nosotros vamos a comenzar a enseñar de eso estamos preparando la infraestructura ya no solamente será hablar en público ABC el servicio al cliente todos somos vendedores el poder vendedor de la atención telefónica sino como se vende por internet una persona puede seguir con su negocio como lo tenía pero tiene que darse cuenta que las cosas fueron cambiadas y que nunca volverán a ser las mismas y las cambió una cosa que se llama el internet la automatización ahora viene esto de la inteligencia artificial ay dios mío hay que estar preparados hay que estar preparados entonces lo que estoy buscando en bogotá es una casa justamente para crear nuestro centro de enseñanzas todo lo demás ya está comprado ahí están las 42 sillas los tableros el video bin los televisores todo pero para enseñar lo que está en este momento en auge cómo defendernos el marketing digital para obviamente en alianza con personas totalmente especializadas en este tipo de capacitaciones no enseñarle a la gente incluso qué hacer si se queda sin empleo porque la cosa está muy complicada y las empresas hacen un gran esfuerzo para conseguir clientes y empleados sin capacitación parece que hicieron un esfuerzo porque esos clientes se vayan de la empresa para la competencia esto me hace acordar de una historia yo no sé si será real o no de una persona que llegó a un restaurante le dijo a la mesera señorita que me recomienda y le dijo que se vaya a almorzar allí al frente entonces el cliente quedó muy desconcertado y le dijo mira hágame un favor llámeme ya al administrador dijo él está almorzando allá personas que creen que una empresa es del dueño las empresas no son del dueño las empresas son de todos los que vivimos de la empresa y nunca olvidaré a una niña en uno de mis seminarios en el hotel cosmo 100 quien dijo yo le doy gracias a dios que madrugó a trabajar y no a buscar trabajo a propósito de la atención telefónica si el saludo inicial no es amable cálido eficaz se habrá perdido la oportunidad de generar buena imagen para la empresa inicia así buenos días o buenas tardes luego menciona el nombre de la compañía o el departamento después de su nombre si el llamador debe preguntar con quién hablo la contestación no fue eficiente sin embargo hay empresas donde todavía contestan aló sí diga no no está no ya salí a almorzar llame más tarde imagínese que salió a almorzar y que llame después de la una por eso en el seminario se le enseña a la gente siempre que haya una negativa de una alternativa hágame un favor claudia claudia salió a almorzar pero yo soy berta en qué le puedo servir déjele el mensaje tome el mensaje escríbalo es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande y usted tiene la responsabilidad moral de hacer bien su trabajo y profesional no es el que va a la universidad profesional es el que hace bien su trabajo yo por lo menos me empeño y me inquieto por cada día hacer un mejor trabajo por eso es que todos los días hace 47 años leo y todos los días escribo porque yo tomé el riesgo de enseñar y el que toma el riesgo de enseñar nunca puede dejar de aprender así de simple otras recomendaciones sobre este tema trascendental de la atención telefónica las personas que llaman lo tratarán como usted los trate normalmente si usted es amistoso tienden a ser amistosos esto es tomado una presentación mía de powerpoint que hago con base en mi libro que se llama el poder vendedor de la atención telefónica dice si su actitud es fría es probable que refleje en frialdad una contestación amable a la sensación de contacto con una buena compañía una recepción pobre deja mucho que desear usted es médico y tiene una secretaria por favor esté pendiente a ver cómo está contestando el teléfono de esa niña llámela usted mismo pídale a otros que la llamen deje mensajes y cuando usted llegue a ver si se los dan o no cuántos negocios no se tiernen por secretarias ineficientes pero bueno las culpables no son ellas sino los jefes que no las capacitan hago las cosas bien dice este cuadro de powerpoint palabras amortiguadoras buenos días buenas tardes gracias por llamar feliz navidad haga esto al responder las llamadas muy bien piense y aporte conozca su empresa y su trabajo para que los clientes no reboten de teléfono en teléfono ahí pasan esos pobres clientes de un teléfono al otro y nadie le resuelve nada y ahora esas máquinas contestadoras si necesita contabilidad marque 2 si necesita sistema marque 3 si necesita espacio marque 4 si necesitan marque 5 y marque 8 marque 9 y uno dice que marco si necesito un ser humano y le dan a uno 20 opciones y al final le dicen y si no entendió marque el asterisco y le repito su menú y uno va en la opción número 12 ya no se acuerda si le tocaba la 4 la 5 y le toca marcar el asterisco para que le repitan el menú y lo importante es que estos sistemas descongestionan el conmutador y a la niña el conmutador y son buenos pero si se usan bien ¿cómo se usa bien? gracias por llamar al periódico el tiempo si conoce el número de la extensión marquelo si no conoce marque 0 y lo comunico con la operadora pero me dan 30 opciones y voy en la opción 20 ya no me acuerdo cuál es y al final me dicen y si no entendió marque el asterisco y le repito el menú imagínense eso y lo ponen a uno a escuchar música de paletas durante 8 minutos y aparece la voz que dice su llamada es muy importante para nosotros siga esperando bueno hay una empresa que se llama Udemy que está promoviendo mi seminario digital de así se habla en público y el seminario que se llama buena atención telefónica servir fidelizar y vender más está en videos entonces escríbame yo le regalo el link conferencista germandias arroba hotmail punto com o a mi whatsapp 322 218 7567 por favor esté pendiente cómo contestan el teléfono de su empresa por otra razón de pronto a usted que es el dueño le contestan divinamente y a los clientes los tratan con eficiencia no amistosa aló sí diga ok pero cuando llama a usted hay don ernesto muchísimo gusto cómo le va cómo amaneció ay que tenga un feliz día don ernesto y usted dice como me tratan a mí tratan a mis clientes y cómo le parece que eso no es verdad así es de que mucho cuidado muy bien desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa díaz